Finalmente, pasando al mundo de la Fórmula 1, un emotivo acto se realizó recordando los 25 años de la muerte de Ayrton Senna. El acto se realizó en el circuito de Interlagos de Sao Paulo, donde el ex campeón del mundo ganó las ediciones de 1991 y 1993. El 25 aniversario de la muerte del legendario piloto brasileño de Fórmula 1, el día de Senna, comenzó con una carrera que reunió a varios cientos de personas en el circuito que aún acoge el GP de Brasil de Fórmula 1. También se hicieron carreras de karts, así como la presentación del McLaren Senna, un supertouring monoplaza diseñado especialmente por el equipo británico con el que el piloto ganó sus tres títulos mundiales en 1988-190. Y esto fue todo en el mundo de los deportes. ¡Hasta la próxima!